Yo confío en ti, ya ve, y digo, tú eres mi Dios. Dios, está en tus manos mi destino, líbrame de mis enemigos, sálvame por tu amor, sálvame por tu amor, líbrame Señor. Dios, está en tus manos mi destino, líbrame de mis enemigos, sálvame por tu amor, 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 sálvame por tu amor. El amor es un don, ni se compra ni se vende, pero también es una tarea, una actitud que se cultiva y alimenta cada día. El amor define lo que somos, el éxito o fracaso de nuestra existencia. Es por eso que San Juan de la Cruz escribió, Al final de nuestros días, solo se nos examinará del amor. ¿Cuánta gente invierte tiempo y salud en acumular dinero, fama y poder? ¿Cuántos dejamos pasar las horas frente a un computador o sencillamente pasamos la vida comparándonos o envidiando a los demás? Todo por desconocer la esencia de nuestra vida. Y es que la ignorancia es nuestra peor enfermedad. En la alegoría de la vid y los sarmientos, Jesús nos da la clave del éxito y la alegría plena. Permanece en mi amor, pues mi amor es lo único que no pasa. Permanecer evoca una forma de ser, un estilo de vida, una opción fundamental. La imagen de la vid y las ramas es tan clara, que no cabe duda de la dependencia vital que se establece entre ellas. Si la rama no está unida a la vid, se seca, no da fruto, no sirve para nada. Jesús nos pide tomar cada día la decisión de amar, y lo hace de una manera categórica, con un imperativo que indica urgencia y radicalidad. Vives o mueres, das fruto o eres estéril. La única condición es permanecer. Permanecer en Él es dejarnos amar y reconciliar, sabiendo que su amor es más grande que nuestros pecados. ¿De dónde brota la experiencia de aceptación de nuestra historia con sus luces y sombras? Solo un amor hasta el extremo puede obrar ese milagro. Cuando oramos, dejamos que Dios abrace nuestras miserias y nos dé un nuevo corazón. Pero cuando nos separamos de Él, nos debilitamos, y quedamos a merced de nuestras tentaciones, sentimientos y el qué dirán de los demás. Permanecer en Él es buscar su voluntad y ponerla en práctica. Pues, ¿qué sentido tendría decir que le amamos si no hacemos lo que nos pide? En este día, escucha sus palabras, medítalas y guárdalas en el corazón. Ya no eres mi siervo, eres mi amigo. Como el Padre me amó, así yo te amo. De la misma manera, te he buscado y te he esperado. Te he sanado y te he elegido para que permanezcas unido a mí y des mucho fruto. El verdadero amor permanece y se mantiene hasta el final. Sé que para ti no es fácil y que son muchas las cosas que te roban mi amor, pero quiero que luches por mantenerte fiel. Muchos son los llamados y muy pocos los que me siguen. No quiero que te quedes a mitad de camino, ni que tus frutos se pierdan. Más bien, sueño con que tu siembra sea abundante. Que al final de tu vida recojas una buena cosecha y que cada día, mientras siembras, experimentes la alegría de estar unido a mí. Más bien, sueño con que tu siembra sea abundante. Más bien, sueño con que tu siembra sea abundante.